¡A sus marcas! ¡A sus marcas! ¿No? ¿Ah no? ¿Vos sos el parido? ¿Es así? Siempre sale primera, pero así no se quema. Eso me he querido, ¿no? No se queme. ¡Ah! ¡Qué saltada! Presentarse en cámara de llamadas lanzamiento de Disco Barones Nelson Soca, Rito Ibarra, Leonardo Salvarrey, Carlos Stanquevicius, Washington Flores y Alfredo La Torre. ¡A su marcas! ¡A su marcas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!